¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Carlos Rubio revela, Luis Abinader teme destituir al director de la policía. Hay miedo, hay miedo, hay miedo, se ve. El presidente de la República Dominicana con todos estos casos. No, hay miedo desde la institución de la policía en este caso. Debe ser porque él puede hablar cosas feas. Y hay miedo del presidente porque si el presidente no tuviera miedo, lo hubiera quitado al jefe de la policía y no lo quitó. O alguien tiene más poder que él o lo que se está cocinando, él le tiene miedo. Santo Domingo, el abogado e investigador privado Carlos Rubio reside fuera del país por motivos de seguridad, a su integridad física, reveló en exclusiva como sepeguero que se quiere ocultar la realidad sobre la muerte de Leslie Rosado, caso que ha consternado a la sociedad dominicana. Rubio dijo que están protegiendo al cabo de la policía, tal vez no por el caso de Leslie Rosado, sino porque hay miedo desde la institución de la policía debido a que el cabo Aldi Disla puede sacar a la luz muchas cosas muy feas de la institución. Y hay miedo del presidente Luis Abinader porque si el presidente no tuviera miedo, hubiera destituido de inmediato al director de la policía. El director de la Policía Nacional Mayor, Eduard Sánchez, a cinco días de suceder este bochornoso hecho, lamentó este jueves el incidente en el cual murió la vida Leslie Rosado, a mano del cabo policial Aldi Disla. No toleramos ese tipo de actos de policías activos, de servicio, ni policías por el servicio, sino que está para proteger vidas y propiedades. El director de la policía, ¿por qué él aparece cinco días después? Lo que se estipula en un caso de esta magnitud que fue... A las doce horas, para hacer la escena del crimen esa misma noche. Mira, bueno, que esté en la misma escena del crimen, ya eso también, no sé, quizá lo hago yo, quizá lo hubiera hecho él, pero ¿qué él estaba haciendo? O sea, no podemos penarlo por algo así, pero sí de que al otro día no salga a dar la cara por su institución. Sin embargo, al otro día, inmediatamente, se da la versión de la mujer, que no se ve que chocaron nada, se da la versión de la mujer desde la policía y se dan muchas versiones y se abren muchas aristas, como el caso... Pero yo lo voy a poner sencillo, porque cuando me vienen así yo le digo, esto no es difícil. En el caso de Jovenel Moïse, la policía dio muchísimas versiones, como cinco versiones. Cuando tú no quieres dar el resultado de algo, tú das como 10.000 versiones. Tú distraes la opinión pública para que cada uno que lea el dato consiga una información, entonces se vuelva loco. Y justamente haciendo énfasis en eso que tú haces referencia, yo recuerdo que estando en el chat de donde se dan las informaciones de la policía, que alguien ofreció una primera versión que no se comparaba en nada, con un informe policial que no se comparaba en nada con esa segunda versión que después se ofreció en la rueda de prensa. No. Por eso que te digo, la policía está encubriendo el primer día y tenemos informantes adentro que nos dicen que lo están protegiendo al 100%. O sea, de verdad que esto es un caso que... ¡Ojo! No necesariamente lo están protegiendo por este caso específico. Quizá él era, por la frialdad de cómo actúe, probablemente él fuera un sicario de ellos, y entonces quizá no lo están protegiendo específicamente por este caso, quizá sí, o sea, puede ser que sí, pero quizá lo están protegiendo básicamente por todo lo que él puede saber de quizá otros operativos. Si te fijas el silencio del presidente que sale a hablar, Abinader sale a hablar de todo lo que... ¡Ay, sí! Ahí sale a hablar de todo. Raquel sale a hablar de todo. El jefe de la policía sale a hablar de todo. Raquel solo salió si hay criminalidad, muy triste, hay que buscar justicia. El presidente no habló y el jefe de la policía no habló. La versión de los comunicados era defendiendo al policía. ¿No hay maná que hablar? Sí, sí, sí. ¿Hay miedo? Hay miedo. Hay miedo, se ve. El presidente de la República Dominicana con todos estos casos. No, hay miedo desde la institución de la policía en este caso. Debe ser porque él puede hablar cosas feas. Y hay miedo del presidente porque si el presidente no tuviera miedo, lo hubiera quitado al jefe de la policía y no lo quitó. O alguien tiene más poder que él o lo que se está cocinando, él le tiene miedo. Y un presidente con miedo es un problema. En caso de que ese cabo represente una amenaza para justamente eso que hoy día tú indicas que le están protegiendo, pudiera también él correr con el riesgo de que la revuelta le cesase un disparo de repente. O que un precio que está a 30 años lo sablete en una esquina. El problema está el calor social de agravar la situación. Ellos van a ponderar entre el calentón que tienen ahora y cómo podría manejarse si muere. Eso es lo que debe estar ponderando. Aún cuando vuelve, repito, directamente la policía no tuviera nada que ver en esto, pero si él era sicario de ellos, lo que normalmente se debería estar barajando es si es más problema vivo que muerto. Las consecuencias de si muere encubierto alguien de la sociedad, mancha al presidente, pero si él agarra y habla disparate y las pruebas muestran lo contrario, se queda ese incierto arriba. Hay un hombre con mucho dinero, padre de esa niña, bueno, de esa mujer, y abuelo de la niña que estaba ahí, que está bien dolido el papá. O sea, el papá se le ve el dolor. O sea, eso, eso ahí no hay, no hay cosas. O sea, se le ve el dolor arriba, abajo y adentro. Entonces, puede, esto no va a parir a bueno, como dicen en buen dominicano. Carlos Rubio expresó que el miedo del presidente de no quitar al director de la Policía Nacional se debe a que alguien tiene más poder que él. Con lo que se está cocinando le tiene miedo. Y un presidente con miedo es un problema. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.